¿Cómo suena? Voy pa' lo del tuco ahí en el tiro federal Está todo bien, de golpe todo mal Voy con Abel que se paga la mitad De lo que sea que compremos pa' tomar Saca la bolsita y un ojo y polena Tira los prohibidos straight up Hear that tingo, ta' ragata Y esa chica, 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 mi life, tequila Ay, qué linda la noche Pa' vacilar, para el derroche Ay, qué linda la noche Pa' que nos vayamos en tu coche Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada ATR, a los tiros Tiro, tiro, puñalada, 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 puñaladaح Sin miedo Y yo nací cuando tienes cura Cumbia Ay que linda la noche Pa' vacilar para el erroche Ay que linda la noche Pa' que no vayamos en tu coche Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada Tiro, tiro, puñalada, puñalada Sátate tú Guay, 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 guay Mamá El chico, chico Y dama es gratis Grr, pa DJ Paul